El segundo proyecto que tenemos es la renovación urbana. El segundo es ya nivel de infraestructura. Esto que va a generar lo vamos a ver. El proyecto del manicón hacia el trapecio. Son 4 kilómetros de extinción. 4 kilómetros. La vez pasada decimos 1, 100, 1.1 hasta el casco urbano. En el cual lamentablemente no se pudieron hacer a muchos de los equipamientos. Porque el espacio era muy angosto. Y ahora sí tenemos espacio en la zona de San Trapecio. Donde podemos hacer espacios deportivos, ciclovías. Inclusive tener una piscina para poder trabajar con la misma agua del mar. Reciclada y tratada. La obra será ejecutada por organización directa. Porque queremos dar trabajo también a la mano de oro a la gente. Tercer proyecto. El muelle turístico que es parte también del malecón. Está ubicado en Galvez. Se frente a la... Frente a la... A la hotel de turistas. Y es un proyecto que nos va a permitir hacer un circuito vial turístico de aire, tierra y mar. Esto significa el mar porque es el muelle que va a embarcarse en la isla blanca. Una isla que hay que potenciar en su turismo y economía. El segundo proyecto es el asfaltar la ciudad de la Juventud y posteriormente el teleférico. Una es potenciada. Este es el muelle. Inclusive hemos dejado las columnas que no están ahí pero están proyectadas ya. Un muelle con estructuras de concreto pero con todos los pasos de madera. La madera responde mejor en las zonas húmedas. Donde se pueden embarcar para la isla blanca. Hay una zona de miradores y zonas también para el embarque como les decía. Y un pequeño restaurante en la parte de arriba para que puedan tener una vista al mar toda la gente para impulsar el turismo. Tercer proyecto. Proyectos culturales. Teatro municipal. Que hemos analizado debería estar ubicado en lo que es ahora el Paúl Carles y la plazuela que está en la esquina de Galvez. El proyecto agarra, toma, abre industrial y toma Galvez. Y tiene esta visión. Hemos alejado el bloque de la esquina por el tema de ruidos. Para tener la auditoria de una zona menos ruidosa. Y tenemos espacios de estar en los alrededores y también todos los talleres de arte, etc. Claro, acá había la posibilidad. Vamos a gestionar el fronte a mí. Pero ya muchos lo han tratado de hacer y no lo han hecho. Pero tenemos una alternativa. Y esta obra será generada por obras por impuestos. Otro proyecto, la Escuela de Bellas Artes que está proyectado para que sea frente al campo deportivo de Miramar. Está frente al mar y la idea es darle un espacio a la gente que hace música, que hace pintura, que hace una serie de actividades. Ya con un manejón recuperado podemos dar actividades a todos los pobladores y a los artistas sobre todo. Aquí queremos impulsar para ellos que tengan un espacio y va a estar ubicado donde la República de la República de la República de Francia que como sabemos fue destruido. La inversión es de 3 millones de soles y ahora las obras se ejecutaban por manera directa. Un espacio para el artista. También el Museo Municipal que también estaría ubicado frente al mar. Este museo va a tener también la disposición era el Museo Marino más que el Museo Municipal porque acá aparte de la vista frente al mar va a tener también unos espacios para ver cuáles son los espacios para que la gente vea cómo es la forma de actividades de cómo es la vida dentro de las actividades industriales, económicas y también inclusive hay un espacio para mostrar cómo se hacen las actividades dentro de una